Conmigo Jugaste con sus sentimientos de amigo, mataste toda su ilusión Ahora ella tiene una vida distinta, no quiere saber más de ti Luego le dices que tú te arrepientes, que quieres volver a empezar Que todo lo nuestro será diferente, pides otra oportunidad Por lo que le hiciste pues seguramente algún día lo vas a pagar ¿Por qué no le dices perdona? Lo siento pues ve con él y se feliz Conmigo aprendió que el amor es sincero, conmigo aprendió de lo malo, lo bueno Ella no pudo sentir lo que hoy siente contigo, no quiere seguir Conmigo aprendió a compartir sus secretos, contigo en silencio total que discrepo Ella se siente feliz y no quiere contigo volver a vivir Matalidad Conmigo se queda porque yo la quiero y no me la vas a quitar Por ella conozco el amor verdadero, por qué no nos dejas en paz Jugaste con sus sentimientos de amigo, mataste toda su ilusión Ahora ella tiene una vida distinta, no quiere saber más de ti Conmigo aprendió que el amor es sincero, conmigo aprendió de lo malo, lo bueno Ella no pudo sentir lo que hoy siente contigo, no quiere seguir Conmigo aprendió a compartir sus secretos, contigo en silencio total que discrepo Ella se siente feliz y no quiere contigo volver a vivir Conmigo aprendió que el amor es sincero, tan puro y verdadero Conmigo aprendió que el amor es sincero, tan puro y verdadero En el álbum de mi vida en una página escondida yo le esperé con esmero Conmigo aprendió que el amor es sincero, tan puro y verdadero Conmigo aprendió que el amor no es un juego, no es un juego Mira como goza, mira lo bella que está, parece un angelito del cielo Conmigo aprendió que el amor no es un juego, conmigo aprendió de lo malo, lo bueno Conmigo aprendió que el amor no es un juego, no es un juego Contigo se derrumbó y es que conmigo se levantó, tuvo que empezar de nuevo Conmigo aprendió que el amor no es un juego, no es un juego Ella tiene una vida distinta, un nuevo amor, un mundo nuevo Conmigo aprendió que el amor no es un juego, 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 no es un Gracias por ver el video.